Mumbia Colombiana Los tambores de mi tierra están sonando Los tambores de mi tierra están sonando Y las mujeres salen a bailar Y las mujeres salen a bailar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Cumbia, cumbia Esta es la cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia Esta es la cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia Esos, la cumbia de mi tierra La cumbia, cumbia de mi tierra La cumbia, cumbia de mi tierra Lo de esta cumbia En el pueblo, lo de esta cumbia Tau, cumbia de mi tierra Esos y mi tierra Tau, las mujeres salen a bailar la cumbia Los tambores de mi tierra están sonando Los tambores de mi tierra están sonando Y las mujeres salen a bailar Y las mujeres salen a bailar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Cumbia De la cumbia de mi tierra 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 Cumbia Cumbia De la cumbia de mi tierra De la cumbia de mi tierra De la cumbia de mi tierra De la cumbia de mi tierra